Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Omnia La Conversación. A nombre de su titular, Antonio Payán, le doy la bienvenida a este espacio, que hoy, por cierto, tenemos un invitado especial. Ya había estado aquí en el espacio de Omnia, y hoy vuelve a hacernos el favor de acompañarnos para platicar de una labor muy trascendente que tiene la Fundación Acompaña. Ella es la subdirectora de acompañamiento, nosotros tenemos a la licenciada Belia Rojas Zambrano. Bienvenida a esta conversación en la que esperamos, por un lado, detallar lo que hace la Fundación y luego, en una segunda parte, ver cuál es el evento que tienen ustedes, es muy importante, especialmente por un problema mucho, mucho, muy grave que tenemos en la capital y en todo el Estado, lo que nos referimos a lo que es el suicidio. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Quisiera ver si puede explicarnos cuál es, uno, la misión de la Fundación Acompaña y cómo nace. Bueno, la Fundación Acompaña nace hace 15 años por la muerte de un hijo de una familia en la Ciudad de México, de Rebeca y Salvador Corzo. Muere Salvador y ellos se ven muy acompañados, muy acompañados por gentes cercanas, por familiares, por sacerdotes y sienten como ese consuelo en el acompañamiento y, bueno, pues empiezan a buscarlo otros papás, otros papás que habían también sufrido pérdidas de sus hijos y se dan cuenta de esta necesidad, de tener este acompañamiento, el de ser escuchados, de tener ese abrazo, de tener esa empatía que tienen las personas que han vivido lo mismo. Y entonces Rebeca decide empezar a juntar a esta gente, a estas mamás en su casa y empieza a crear grupos de ayuda mutua, por supuesto se capacita, unos añitos después conoce, bueno, formalmente esto, la muerte de Salvador fue hace 17 años, formalmente se hace la Fundación Acompaña, hace 15 años, que de hecho estamos celebrando aquí este año, los 15 años, y bueno, empieza a juntar estas mamás y nacen los primeros grupos de ayuda mutua. Unos añitos después conoce al doctor Jorge Montoya Carrasquilla y toda la metodología en cuanto a la tanatología y toda esta parte del acompañamiento, utilizamos nosotros lo del doctor Jorge Montoya y, bueno, pues a partir de entonces, aquí estamos, nuestra misión es acompañar a personas que han perdido seres queridos para lograr que ellos encuentren esa recuperación y puedan reconstruir su vida. Esto es la muerte de un joven, o sea, cuidó este matrimonio, esta pareja y decidieron dar el paso. O sea, tomar de manera, digamos así, muy positiva, pues no dejarse caer por la depresión, sino dar el paso adelante y ver lo que sucede a su alrededor y a quienes más pudieran ayudar en ese trance tan difícil, porque si es un joven, imagínese, bueno, si de por sí cuando algún familiar que ya es adulto mayor, pues vele muchísimo la familia, ahora imaginemos el caso de un joven. Es que no hay edad para el dolor, o sea, no importa la edad de la persona que fallece, sino el apego que tiene uno con esa persona. En las personas cuando son muy jovencitas, por ejemplo, las pérdidas perinatales, o las pérdidas neonatales, las pérdidas de niños, de bebécitos, de niños muy pequeñitos, son igual de dolorosas de un hijo de 20, de 30, de 40, de 50, nada más que aquí lo que te duelen mucho son los sueños que no se cumplen, cuando es muy jovencito, y cuando ya es mayor, todos los recuerdos, todos los recuerdos que se quedan ahí. ¿Y de qué manera se le ayuda a la gente? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Bueno, a partir de la pandemia nuestro proceso cambió radicalmente porque abrimos una línea de acompañamiento telefónica, es como un call center. Entonces, como ya no podíamos tener nuestros grupos presenciales por la pandemia, decidimos hacer esto, nos reinventamos completamente, y a partir de entonces recibimos a las personas de manera virtual, o sea, pueden ellas mandar simplemente un mensaje de WhatsApp y a un teléfono, se les contesta, se les pide ciertos datos, nombre, edad, ciertos datos, a quien perdieron, y de ahí se pasan a unas escuchas, nosotros llamamos eso escuchas, porque lo que la gente necesita primero es desahogarse, hablar, hablar, hablar y ser escuchado. Entonces, personas profesionales que ya capacitadas, todas son voluntarios, todos, todos el 99.9% de la gente, creo que tenemos cuatro empleados nada más en la compañía, y el resto somos personas voluntarias. Reciben a estas personas, se les hace estas escuchas durante tres semanas, una hora cada semana, y de ahí se les ofrece que pasen a los grupos de ayuda mutua de manera virtual. Ahorita tenemos 28 grupos de ayuda mutua, dos de ellos son perinatales, uno es de suicidio, otro es para jóvenes, otro es de viudas y viudos exclusivamente, otro es para puros varones, y el resto es de duelo mixto, de duelos de todo tipo. Hay algunos donde se concentran más mamás, por ejemplo, pero en realidad son mixtos. Los de las sedes, el proceso, y ahí, bueno, y ahí permanecen el tiempo que ellos quieran. También les ofrecemos el taller vida, cuando no quieren ir a grupo, pero el taller vida es como más dirigido, trae temas, trae tareas, y son 13 sesiones y se termina. ¿Estos grupos funcionan, se reúnen, o es todavía reuniones tipo virtual? Son virtuales, todos estos grupos que les estoy diciendo ahorita son virtuales, pero en las sedes, ahí están, aquí, por ejemplo, en Chihuahua, tenemos cuatro grupos presenciales, y son de puras mamás. Hasta ahorita no atendemos duelos de otro tipo, solamente de pérdida de hijo, aquí en Chihuahua. Hay otras sedes en donde tienen grupos de puras viudas y viudos, grupos de duelos mixtos, grupos de puras mamás. Aquí en Chihuahua solamente mamás. ¿Y esta red, cómo está distribuida aquí en el estado? En el estado, bueno, nada más tenemos en Chihuahua, aquí, en la capital, los grupos presenciales, pero lo único que necesitamos es que alguien venga, se comunique con nosotros, la capacitemos, y abra su sed en su ciudad. ¿Y tendrá el teléfono donde pueden enviar este WhatsApp o después lo ponemos? Ahorita se los paso, sí, ¿cómo no? Sí, lo ponemos ahí en nuestro... Sí, ahorita les paso el teléfono de la línea de acompañamiento. Claro, la línea de acompañamiento. Así es. ¿Y cuál es este proceso de acompañamiento? ¿Cómo inicia? Me decía, hay que contactarse al teléfono, y luego las escuchas, y luego, ¿qué sigue? Se les invita a entrar a grupos de ayuda, cuando aceptan entrar a grupos de ayuda, se les asigna un grupo, intentamos mandarlos a donde estén personas que tengan mayormente el mismo tipo de pérdida. Tratamos de poner a mamás con mamás, pérdidas de hermanos, pérdidas de viudos, etc. Entonces, intentamos, ¿verdad? Es un poquito complicado, pero intentamos. Y de ahí, simplemente, se le llama, se le invita, tenemos un chat común donde se manda la liga de Zoom o de la plataforma que se utilice, y tenemos un día y una hora para cada grupo en especial. Digo, son 28, cada día tenemos un grupo, varios grupos en horarios diferentes, y eso es todo lo que tiene que hacer la persona. Se le recibe, tenemos un reglamento, por supuesto, se le da a conocer el reglamento, se le da la bienvenida, y lo que hacemos básicamente es presentarnos el primer día, platicar un poquito sobre por qué estamos ahí, y la persona nueva que va entrando tiene todo el tiempo del mundo para platicarnos y hablar y darnos su testimonio. Y es lo único que hacemos, los grupos de ayuda mutua de nosotros no son terapia, son eso, grupos de ayuda mutua. Y la ventaja de un grupo de ayuda mutua es que precisamente se ayudan unos a otros compartiendo esas estrategias de afrontamiento que tiene cada uno en lo personal para poder caminar en este camino del duelo, ¿no? Y entonces yo puedo ver a la otra persona y verla un poquito más recuperada, y eso a mí me da la esperanza de poder llegar a estar bien, y poder empezar a tomar algunas de las estrategias de los demás, y tomo lo que me sirve y lo que no, lo dejo. Por eso nosotros decimos que el duelo es como un traje a la medida, ¿no? Que solo tú te fabricas, que solo tú te haces, que solo a ti te queda, que es muy personal, y así, entonces así nos vamos. Y esa ayuda mutua porque yo también empiezo a sanar cuando sé que al otro le estoy ayudando, con mi propio testimonio. ¿Cuáles serán las señales que uno debe advertir para saber que se necesita ya un tipo de ayuda cuando el proceso de duelo es tanto? Porque quizá todos lo vivimos de muy diversos grados, ¿verdad? Y conforme a la pérdida, no sé qué factores influyen, pero ¿qué es lo que podemos, o qué es lo que tenemos que advertir para dar un paso adelante y decir, necesito ayuda y tengo que llamar para buscarla? Muy bien, siempre, siempre es importante tener una ayuda. Independientemente si mi duelo vaya caminando bien, si me sienta que estoy en un proceso sano, siempre se necesita la ayuda. Es importante tener un tanatólogo o un psicólogo o un terapeuta y, por supuesto, el grupo de ayuda mutua. Entre más y mejores recursos, tanto internos como externos, tengamos mucho mejor para poder llevar nuestro duelo. Y el recurso externo es esa red social de apoyo que me soporta, que me ayuda y que me acompaña. Ahora, hay factores que me pueden complicar el duelo y en eso hay que tener un poquito más de cuidado. Por ejemplo, mis escasos recursos internos o externos. O sea, que mi personalidad no me ayude, que sea a lo mejor un poco depresiva, que no tenga mucha familia o que no tenga amigos o que no tenga grupos sociales, eso me puede afectar. El nivel de apego. Si hay un apego inseguro con la persona que murió, eso puede afectar mi duelo. La edad, cuando son muy pequeñitos, los niños muy pequeñitos, son muy susceptibles, así como las personas muy mayores. Las crisis concurrentes que son, yo siempre les digo, pues la vida no te da tregua, cuando estás en duelo sigue, y los problemas siguen y a veces incluso las cuestiones económicas, de salud se complican. Entonces, esas crisis concurrentes, cuando tenemos muchas, se nos puede complicar muchísimo. El tipo de muerte. Una muerte súbita, una muerte violenta, es mucho más complicada que una muerte ya anunciada o esperada de una enfermedad larga. Si yo participé más, no sé, si estuve cuidando al enfermo también, la duración de la enfermedad, si estuve cuidando más de un año, me puedo afectar de manera negativa porque ya el cansancio que ya traigo acumulado y el dolor en el duelo es muy cansado, entonces me puedo afectar de manera negativa porque ya me agarra agotado emocional y físicamente. Y en la experiencia que han tenido en estos casos, normalmente, ¿cómo tomamos la mayoría del proceso de duelo? ¿Hay una buena respuesta? ¿Hay una aceptación de este dolor? ¿Lo procesamos bien? Ahí tiene mucho, mucho que ver con estos recursos que estoy hablando, de los recursos internos y externos de la persona. Mucho que ver cuando la persona se siente acompañada, comprendida, que tiene un ambiente seguro en el que puede hablar, que la familia le está dando una buena contención, el duelo fluye muy, muy bien. Cuando no lo tenemos, se nos atora un poquito. Mi experiencia, más que todo, en general, es que cuando yo entiendo que lo que me está pasando y lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo, que no me gusta nada como soy al principio en el duelo, nadie nos gusta cómo nos comportamos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. Pero cuando entendemos que eso está dentro de lo esperado, que está bien sentirse así, la angustia baja y el duelo puede ir un poquito más. Mencionaba usted el tipo de muerte que haya tenido nuestro ser querido. Eso impacta mucho en el tipo de duelo que se vaya a pasar, ¿no? Sí. Este es un tema, aparte, que quisieramos comentarlo con usted, especialmente en una problemática muy fuerte y grave que acontece aquí en Chihuahua, que es el suicidio. Nosotros hemos tenido recientemente casos dramáticos, por así decirlo, porque son una jovencita, una niña, yo un joven, y así hemos tenido los casos que recientemente se han dado a conocer a través de los medios de comunicación. Y ustedes precisamente van a tener, en unos cuantos días, 9 y 10 de noviembre, la segunda convención acompaña. Así es. Quisiera invitar a la audiencia a que nos viera en esta segunda parte, de la cual vamos a hablar, uno, del tema principal, que es el suicidio, y de lo que va a ser este segundo, esta segunda convención acompaña, en la cual, pues, el tema principal es este, y se van a ver algunos aspectos muy importantes, especialmente en la cuestión del gobierno. Entonces, sí quisiera invitar a la audiencia a continuar viendo esta entrevista, que, pues, por la problemática que se sufre actualmente en Chihuahua, es bastante, muy interesante. Entonces, si nos hace el favor, nos vemos en la segunda parte de esta entrevista. ¡Gracias!